Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy en el enlace o empalme de curvas. Esta curva o este concepto se llama curva de goda, tal como lo ven ahí. Y prácticamente es tener dos segmentos, dos líneas paralelas y el enlace es una doble curva que es muy sutil en su construcción. Entonces voy a trazar una línea. Voy a trazar una línea. Por ejemplo, ahí tengo una y acá vamos a trazar más abajo la otra. Entonces la idea es generar un empalme entre ambas líneas. Esta línea obviamente son paralelas. Entonces ahora lo que debemos hacer es este punto. Acá tengo otro punto. Este lo vamos a llamar A y este punto se llama B. A, B. Lo vamos a unir. Ahí va a estar nuestra unión. Un trazo proyectado. Sobre este trazo A, B vamos a ubicar un punto que podría estar en cualquier parte de esta proyección o este límite A y B. Lo vamos a dejar ahí nuestro punto. Y ese va a ser el punto de enlace. Ese que está acá. Este lo vamos a llamar T. Ese punto va a ser el punto de enlace donde va a estar una curva y después va a estar la otra curva. Entonces para trazar esto tenemos que encontrar la media media 13 entre T y B. Entonces acá solamente hacemos un arco circunferencia y en punto T replicamos lo mismo bajo el mismo radio. Entonces tenemos ese punto de intercepción. nos vamos a unir acá. Y solamente lo vamos a proyectar por ejemplo ahí. Y después de T a A hacemos lo mismo. Y nuevamente unimos esas intercepciones. Ahí está. Entonces ahora de este punto B vamos a crear o lanzar o proyectar una perpendicular. Una línea que va a ser perpendicular. Y esa línea que se va a proyectar cuando toque esta otra línea ¿no es cierto? Va a ser el punto del radio ¿no es cierto? De empalme. Entonces voy a ocupar esta regla que es graduada ¿no es cierto? Y voy a proyectar una línea. Por ejemplo ahí. ¿Se fijan? Entonces este punto que lo vamos a llamar el punto X ¿no es cierto? Va a ser el punto donde se va a empalmar y va a llegar a T. Entonces acá en A también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que crear esta línea perpendicular. Voy a colocar un poquito más ahí. Ahí está ¿no es cierto? Ahí está. ¿no es cierto? Y acá tenemos el otro punto. Este lo vamos a llamar X1. Ahí está el X1 y ahí está el X. Entonces ahora tenemos que unir. Entonces de X a B. Vamos a crear nuestro primer arco de circunferencia. Y llega a T. Ahí está nuestro primer arco. Entonces ahora de X1 con longitud a A tenemos que empalmar. Y ahí de nuevo hacemos nuestra arco de circunferencia. Entonces ahí está las dos proyecciones. Y acá vamos a rematar. Voy a marcar esta línea que se proyecta hacia allá y hacia acá. Como pueden ver no tiene mucha complicación dónde se podría aplicar esta curva o en qué objeto. Bueno, ahí se los dejo a ustedes. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!